el proceso. Ayer dijimos que la filtración es remover sólidos de un medio líquido, y parece muy simple la definición, pero no es solo eso. Hasta el filtro sí es verdad, pero después del filtro tenemos un recorrido largo y tenemos, obviamente, entre la velocidad que va dentro del flujo de la manguera, y las aglomeraciones grandes, ayer vimos por ejemplo una partícula cargada positivamente de 100 micrones, pasa el filtro y pasa el gotero, pero antes se junta con otra que es negativa, también de 100 micrones, después se junta con algo orgánico que son 300 por 80, y cada uno por separado sí pasó el filtro, pero al final del día decantó entre pulso y pulso, decantó en la parte inferior de la manguera, y se unió una con otra y formaron partículas más grandes. Esto hasta hace poco era una teoría nada más, entonces decidimos hacer una prueba, lo que les decía a la presión es que desde el cabezal de riego, si vamos en línea recta, hasta el último gotero, en proyectos acá en Perú, llegamos a tener a veces kilómetros y varios kilómetros de recorrido, entonces eso sumado a que cada vez los pulsos son más espaciados y más cortos y con menos caudal, va haciendo que la sociedad al final tarde muchísimo en recorrer y decante muchas veces y por ende se junte con más partículas. Entonces lo que se hizo fue básicamente una prueba de dos válvulas enfrentadas, una con filtrado y otra sin filtrado, básicamente fue eso, filtrado secundario, después de una filtración principal. La principal era, son seis filtros de 36 pulgadas, haciendo un caudal total de 180 metros cúbicos hora, estamos hablando de 30 metros cúbicos por filtro, ok, no es trivial este dato, estos son datos dados por la misma empresa, no los saqué yo, digamos. 54 metros cúbicos hora el caudal de rotolavado, ok, se hizo una preselección de filtros hidrólicos dentro de AMIAL, los metálicos salieron quizás por un tema de costo, quedaron filtros plásticos, dentro del filtro plástico Minisigma que vimos ayer, tenemos 2, 3 y 4 pulgadas en dos versiones, de ahí se definió que sea 4 pulgadas por el caudal, son 45 metros cúbicos hora en esa válvula, una hectárea de riego, ok, y se definió por este filtro, por el angular de 4 pulgadas. Como ven acá, el filtro tiene metro y medio, ok, por 42 centímetros de ancho, este fue el que se eligió, hasta 80 metros cúbicos hora, estamos filtrando 45, obviamente lo que dijimos de ayer, este caudal es nominal para considerar el gráfico de pérdida de carga, y no para agua realmente sucia. El caudal de lavado de este filtro, si recuerdan, cada filtro de grava daba 54, ahora estamos hablando de 10 metros cúbicos hora, a los 10 segundos de lavado que tiene este filtro, estamos hablando de 28 litros para un ciclo de lavado. Se configuró de forma vertical, un Minisigma de 4 pulgadas a 130 millones, con su controlador ADP, la superficie filtrante de este filtro es de 2.400 centímetros cuadrados, ok, es el filtro. Entonces se colocó, la prueba se hizo en dos válvulas enfrentadas, mismo turno de riego, mismo cultivo, misma gente que maneja el riego, mismo todo, misma presión, la presión fue de 3 bar de trabajo, el caudal 45 metros cúbicos hora, el gotero fue un gotero Metzer de 1.6 litros autocompensado, cada válvula de una hectárea como dije, ok, y se hicieron, ese fue el plano de la instalación básicamente, se hizo metido en la tierra, simplemente me imagino por un tema de no meter otra extensión de maquera aquí, pero fue solamente un tema de instalación, ok, aquí vemos instalándose el filtro, se hicieron ahí las excavaciones, ok, se configuró obviamente, después se le puso una especie de valla sombra para la gente nada más, ok, aquí tenemos un pequeño video de cómo funciona, de cómo está instalado. Ahora se tomaron tres parámetros, en unas líneas se tomaron manguera, la manguera que estaba en el fondo, espera que me está hablando, es manguera actual, sin modificarse, después hay manguera actual, pero con una limpieza de esponjas, más, ok, para sacar, para hacer una limpieza física de la línea, y luego se hicieron otras con línea nueva. Las tres pruebas se hicieron en ambos lados, con filtro y sin filtro. Ahí quedó la, ahí vemos ese arándano, en el suelo, ok, llegó el día de la toma de muestras. Estas muestras se tomaron con gente nuestra, junto con gente del fondo, no fue tomado de forma, digamos, subjetiva por nosotros. Estos fueron los seis días de trabajo, ok, la que está sin filtración, es esta, esta es la manguera de condición actual, que no se tocó, esta es con filtro en válvula.